Ven, acércate más del calor, de un resplandor sosegador, nada mejor para el amor tan salvaje. Ven, apóyate sobre mi piel, deja que vibren los sentidos, al son del mar, poderte hallar en un naufragio. Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va pasando, y el calor del sol ya se ha marchado, y la noche es mejor para el amor. Ven, háblame de lo que te va, todo lo que te hace gozar, en el amor, no espiritual, y no te cortes. Ven, te contaré lo que hay en mí, lo que antes no quise decir, por no encontrar, en el amor, alguien como tú. Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va pasando, y el calor del sol ya se ha marchado, la noche es mejor. Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va pasando, y el calor del sol ya se ha marchado, la noche es mejor para el amor. Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va pasando, Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va apagando, Pon manera de más y no, se va apagando, pon manera de más y no, se va apagando,